Señor consejero, no me tiene que responder a mí, le tiene que responder a la ciudadanía y le tiene que responder a los trabajadores. Y de nuevo, ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. No ha respondido usted a la pregunta, ¿cuándo va a hacer la OPE de Osaquidecha? ¿Cuándo va a hacer? Y no le sirve de nada utilizar recursos como que no puedo, no me dejan, el 10% de la tasa de reposición. Oiga, usted no tiene voluntad de hacer una OPE, no tiene voluntad. Y eso es lo que se ha visto y lo están vistos los trabajadores. Que no le hayan hecho una huelga no significa más que que son hiperresponsables y comprometidos con la calidad del servicio. No porque usted esté facilitando precisamente una mejor atención a la ciudadanía. ¿Y que nos hicieron huelga? Ya lo creo que sí, incluso antes de tomar posesión en el Gobierno. O sea que eran huelgas políticas. No en relación, no como respuesta a condiciones laborales equivocadas o mal gestionadas, como es lo que le está pasando a usted. Y además tengo que decirle que usted contaba con un respaldo político, puesto que ya le ofrecimos en abril la posibilidad de hacer OPEs. Pero no ha tenido la voluntad. Mire, recibió una OPE que solo tenía que gestionarla, pero como políticamente no le interesaba finalizarla, hasta esa la emborronó. Y lo que hizo fue, en realidad, comprometer a los trabajadores que han tardado muchísimo más tiempo en poder tener un empleo estable y poder contribuir a eso que usted llama su preocupación fundamental, de ofrecer una sanidad pública de calidad, etc. Oiga, no se puede ofrecer un servicio de calidad con una población, con unos trabajadores inestables, que no aprenden ni conocen las condiciones laborales de su puesto de trabajo y que están cambiando cada dos por tres. Porque usted sabe muy bien que los contratos eventuales son cada vez más cortos, más corto periodo de tiempo de dedicación laboral. Por tanto, haga usted una OPE, consiga usted una plantilla estable que pueda realmente formarse. Es que recascó Roncal Anderea, demora maituda.